Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas de nuevo al canal. Ahora que ya hace más de un mes que empecé con Blossom Lifestyle os dije que iba a volver a hacer otro vídeo charleta para comentaros un poco las primeras impresiones y algunas mejoras que todavía quedaban por hacer. Así que de eso se trata el vídeo de hoy y nada más, si queréis saber qué cositas son, quedaros a ver el vídeo que empieza. Bueno, punto número uno. Esto no estaba en mis planes pero otra vez ha habido un parón en el canal. Por desgracia, y ya os lo he venido diciendo en otras ocasiones, hay cosas que yo no puedo controlar y bueno, sí me gusta tener una organización e intentar mantenerla, pero no siempre me es posible. Además, este parón me ha molestado bastante, aparte de porque estaba en el inicio de todo esto y estaba muy emocionada con muchas cosas, pues ya también os lo he dicho varias veces que tengo un problema de salud que de repente aparece y no me da tiempo a planificar, a nada. Entonces, no estaban mis planes, no era algo que contaba con ello y que bueno, pues de verdad quiero hacer un vídeo cuando esté preparada para hablaros de ello por varias razones. Una, porque va a significar que yo ya he aceptado que voy a tener que convivir con ello lo que me queda de vida. Dos, puede ayudar a mucha gente que también lo esté empezando con ello, que es la peor parte de todas y que no sé de alguna manera pueda ayudar, entonces por lo menos yo me sentiré gratificada como de que todo está, este problema, lo que yo haya aprendido con ello voy a poder ayudar a alguien. Entonces, eso sí es una de las cosas que más me motiva. Y el tercero es que creo que también vosotros tenéis derecho a saber por qué hay tantos parones en el canal y bueno, me apetece contaros un poco. Pero como os dije el otro día en Instagram, aún no estoy preparada, así que quiero deciros que no es nada grave, que bueno, es algo que voy a tener siempre ahí, que cuando menos me lo espere va a aparecer. Pero bueno, no es nada grave, sé que hay enfermedades peores, sé que hay problemas muchos peores, pero bueno, a mí me ha tocado este. Además, no solo me afecta físicamente, sino que mi vida general cambia, mi estado de ánimo, mi estado psicológico, mi estado físico, o sea, me afecta general a todo. Y bueno, pues sí me apetece contaros por todos esos motivos. Entonces, cuando esté preparada lo haré, ahora mismo no lo estoy. Sí que pensé este tiempo atrás, la última vez que os lo dije, que estaba preparada para hacerlo, pero esta última vez lo he pasado muy mal y me he dado cuenta de que todavía no estoy preparada y no quiero hacer un vídeo en el que yo no esté fuerte porque no va a servir para nada. No es la imagen que quiero dar, no es el momento para hacerlo y cuando yo vuelva a estar bien y me sienta preparada para hacerlo será cuando lo haga. Pero sí que os quiero tranquilizar y deciros que no os preocupéis, que bueno, esta vez han sido tres semanas de momento, todavía no estoy bien, estoy como al 80%, o sea que bueno, estoy mejorcita. Pero bueno, que no es algo grave, de momento por lo menos. Y bueno, pues eso, que estéis tranquilas, que bueno, tengo malas rachas, los médicos lo llaman crisis, paupicos y demás. Llamadlo como queráis, esta vez ya os digo, va por dos semanas y media y todavía no estoy bien de todo, entonces bueno, no siempre es igual tampoco. En fin, que no voy a dar más temas de esto porque no quiero hablar de ello ahora, no estoy preparada. Y me fastidia un montón empezar así el vídeo, pero bueno, sé que estáis preocupadas, muchas me habéis preguntado. De verdad, os agradezco muchísimo el cariño que me mandáis, el que saber que estáis preocupadas, el que os interese saber que estoy bien o cómo estoy o cuando ya falto un par de días, sabéis que algo os pasa, las que más me conocéis y enseguida estáis preguntándome que qué tal estoy, que estoy bien y tal. Entonces eso me ayuda también mucho, os quiero mandar un abrazo muy grande a todos y sobre todo agradeceroslo porque son cositas que te llegan. Así que bueno, eso es lo primero que os tengo que decir. Otra cosa que teníamos pendiente es que cuando hice el primer vídeo de Blossom Lifestyle os dije que de momento no iba a establecer días de vídeos y he estado pensando mucho en si hacerlo o si no hacerlo, es decir, poner días fijos como tenía antes y esos días que haya vídeo o ir subiendo a medida que pueda ir grabando, voy subiendo, voy publicando. Pero creo que es mejor eso, el que sea, de momento voy a poner dos días a la semana que van a ser martes y viernes a las 8 de la mañana y bueno, pues si alguna semana puedo publicar más de dos, genial, lo hay de entre medias de estos días y genial y si no puede ser, pues que sean esos dos. Igualmente, si me pasa cualquier cosa y no puedo tener dos vídeos semanales y una semana solo hay uno, pues solo habrá uno. Sé que lo vais a entender, pero además últimamente me está pasando mucho que YouTube me da muchos problemas a la hora de subir el vídeo, los vídeos algunos días, otros días va genial y otros días va fatal y luego encima se me junta con que tengo también muchos problemas con mi conexión de internet. Por el sitio en el que vivo y porque no tengo, no todo es tan fácil como cuando vives en Madrid capital, por mucho que seamos de Madrid, no todo Madrid funciona igual de bien, entonces pues por el sitio en el que vivo y porque no tengo opciones a otro tipo de conexión, pues no me queda más remedio que aguantarme. Es una cosa que me lleva a los demonios, pero yo estoy ya cansada de luchar contra gigantes, así que bueno, no me queda más que asumir que mi conexión es la que es y que no puedo acceder a otra cosa, así que el día que está bien va todo genial y el día que falla una cosa o falla otra va a regular y el día que fallan las dos, pues caos. Entonces voy a intentar que esos días los vídeos estén preparados, si no puede ser y en vez de llegar el vídeo el viernes cuando se quiera publicar ya es sábado, pues se publicará el sábado, pero bueno, sé que lo vais a entender. Y lo que os digo, si alguna semana puedo hacer más de dos vídeos, genial, ¿que no? Pues no. Pero bueno, por lo menos esa es la intención que tengo y sobre todo eso, que los quiero poner ya a las 8 de la mañana, antes los estaba publicando a las 9 o a las 10 y ahora ya he decidido ponerlo a las 8, porque por ejemplo yo cuando me levanto, que me levanto y no hay nadie en casa, estoy sola, no tengo con quien hablar, no tengo con quien nada, pues mientras que me arreglo desayuno y demás estoy viendo vídeos, entonces me hace mucha ilusión cuando me despierto y tengo novedades en mi listado de suscripciones, entonces pues bueno, creo que a todo el mundo le pasa de igual, así que por eso a partir de ahora los vídeos van a estar publicados a partir de las 8 de la mañana y ya os digo que voy a intentar que sea martes y viernes. Una cosa que os quiero comentar es que ya está activo el nuevo blog. Al principio la verdad es que decidí que iba a cambiar todo el diseño del blog que tenía de la princesa que hay en ti y hacerlo todo nuevo, pero siguiendo que fuese el mismo blog para no perder los posts que ya estaban publicados y demás, pero al final he decidido que no y os cuento por qué. Yo no tengo ni idea, o sea yo para editar vídeos, para hacer todo el tema de blogs y demás, no tenía ni idea, he ido aprendiendo poco a poco yo sola en casa, entonces para mí de tal y como está ahora el blog de la princesa que hay en ti, me ha costado mucho tiempo y mucha dedicación hasta que bueno, evidentemente hay blogs mucho mejores de gente que sí sabe hacerlo, entonces para mí que lo he hecho yo sola sin contar con ayuda de nadie y como buenamente he podido, yo estoy muy orgullosa de ello. Entonces pues bueno, he decidido que lo voy a dejar aparte, pues como eso, un recuerdo en la esfera de internet como la princesa que hay en ti, pero he hecho uno nuevo para este blog. Pero todavía no está al 100% porque bueno, pues eso, porque tengo poco tiempo y que estos días han sido caóticos, pues se me ha quedado un poco ahí colgarillo y todavía hay algunas cosas que quiero cambiar y cosas que quiero hacer, pero bueno, poco a poco irán llegando, no me quiero agobiar con esto ni con nada, porque personalmente para mi salud no es bueno y porque no voy a sacar nada bueno de ello, entonces estoy intentando llevarlo todo con calma, no siempre me es fácil, pero lo intento y eso que ya está disponible, podéis entrar, muchas seguramente ya habréis entrado porque hace ya algunos vídeos que lo vengo publicando cuando pongo mis redes sociales, pero bueno, la verdad que estoy muy ilusionada, es blogsonlifestyle.es y no sé, cuando empecé con el blog de la princesa que hay en ti, a pensar de que todavía no sabía mucho y tal, hubo una época en que publicaba mucho y me gustaba muchísimo, o sea, es algo que me entretenía muchísimo y que me gustaba, pero es verdad que por la falta de tiempo pues lo he ido dejando, lo he ido dejando y eso es algo que quiero recuperar, también es uno de mis propósitos para este 2017, entonces bueno, ahora primero me voy a centrar en que esté todo como quiero que esté, que todo y tal, y es algo que quiero recuperar, entonces pues bueno, sobre todo a lo mejor en estas épocas, a lo mejor pues por lo que sea no puedo grabar, pues por lo menos poder comunicarnos por allí, contaros cositas y demás, entonces bueno, es algo que quiero recuperar, que me hace mucha ilusión, que me está gustando mucho como está quedando y bueno, pues bueno, me hace ilusión que os voy a decir, es igualmente lo estoy haciendo yo sola, con las cosas que he podido aprender hasta el momento, me queda mucho por aprender, pero ya os digo, no me voy a agobiar, y bueno, pues estoy muy contenta, así que es algo que también me apetecería que entrarais, que vierais como va la cosa y que me contéis que os parece, y tenéis en la cajita de descripción el link directo, y como así, comentario general acerca de como estoy viendo esta primera etapa de Blossom Lifestyle, tengo que deciros que estoy muy contenta, porque bueno, me daba cierto miedo, sabéis que he estado pensando mucho tiempo si hacerlo o no, y al final decidí que sí, y no estoy de nada arrepentida, porque bueno, creo que las que estáis ahí, que más contacto tenemos, y que lleváis ahí mucho tiempo, y que ya me conocéis, lo habéis entendido, lo habéis aceptado, y me ha gustado mucho eso, habrá gente que a lo mejor no os haya ido, la verdad que ya sabéis que yo el tema del número de suscripciones no lo tengo muy en cuenta, lo veo de vez en cuando y tal, porque sí, bueno, lo veo, pero no es algo que a mí me importe demasiado, al igual que las manitas arriba, manitas abajo, evidentemente, una manita arriba significa que te ha gustado, y que respetas el trabajo que hay detrás del vídeo, y bueno, vale, pero a mí una manita abajo, si en un comentario que me diga, oye mira, esto no me ha gustado, esto debes de mejorarlo, te aconsejo esto, te aconsejo tal, no me sirve de nada, porque la manita abajo es la manera que creo que tenemos, de saber que hay cosas que nos han gustado, pero si no me decís lo que nos ha gustado, o en qué debo de mejorar, porque evidentemente tengo que mejorar millones de cosas, pues no me sirve de nada, entonces ni agua, ni frío, ni calor, o sea, vale, si hay tantas manitas abajo, pero no me sirve de nada, aparte de que ya sabemos que no siempre las manitas abajo son gente que han visto el vídeo y demás, porque me ha pasado alguna vez, de que a lo mejor he publicado el vídeo y al rato he vuelto a entrar para hacer la captura y ponerlo en el, cuando os pongo la imagen en Instagram del vídeo y tal, y veo que a lo mejor por el tiempo que dura el vídeo no ha dado tiempo a que una persona lo haya visto y a lo mejor ya hay una manita abajo, entonces son cosas que yo no entiendo, y que bueno, pues sí, están ahí, es una valoración que hay en Youtube y que no la voy a eliminar por nada del mundo, de momento vamos a, tendría que ser una cosa súper fuerte, no lo voy a eliminar, pero ya os digo que no me sirve de nada que alguien me deje una manita abajo y que no me diga lo que debo mejorar. Igualmente, sí que es verdad que muchas veces me ha pasado, pues eso, de que no sé si la persona habrá puesto manita abajo o no, pero sí he recibido varias veces comentarios de cosas que mejorar, que yo respeto muchísimo, pero que no siempre estoy de acuerdo, es decir, yo valoro muchísimo el que me ayudéis a mejorar, porque ya os digo, sé que tengo muchas cosas que mejorar, pero lo que no me gusta es que la gente, por la visión que hay hoy en día de Youtube, piense que todos los canales deben de ser así. A ver, ¿cómo os cuento esto? Sin enredarme mucho. Como os dije en aquel vídeo, y además me gustó también mucho que muchas me habéis dicho que pensáis igual, que Youtube ha cambiado y que ya no tiene nada que ver con lo que era, que ya sé que no soy yo la única que lo piensa, y eso me tranquiliza mucho, porque no es que estoy yo loca, es que es así. Hoy en día, pues la gente que empieza en Youtube, o la gente que ha mejorado y que demás, pues tiene una calidad de vídeo, una calidad de iluminación, y una calidad de todo, que me parece genial, que los vídeos quedan preciosos, y que se ve que es mucho más profesional, pero partimos de la base en que yo siempre os he dicho que para mí esto es un entretenimiento, ¿vale? Que me encantaría tener luz artificial y poder grabar en cualquier momento del día, sea de noche, día, que tenga luz o que no, que esté nublado o que no, pues sí, os digo la verdad, me encantaría. Pero es una inversión de dinero en la que yo ahora mismo no estoy dispuesta a hacer, porque para mí esto es un entretenimiento, yo grabo con luz natural, sé que con la luz artificial los vídeos quedan mucho más bonitos, pero es que creo que se ve bastante bien, o sea, ahora mismo lo estoy hablando, el día está súper nublado, está lloviendo, y yo creo que para lo que estoy haciendo no necesito hacer ese tipo de inversión, que es respetable, que se quiera hacer, me parece que es una cámara de vídeo normal, ¿vale? Que graba full HD, que bueno, para dentro de lo que está bastante completita, pero hoy en día todo el mundo graba con súper cámaras, con súper filtros, con súper objetivos, y me parece genial, pero es que yo no me hago un canal profesional, mi idea en YouTube, ya os lo he dicho siempre, no es esa. Para mí esto es un entretenimiento, es un hobby, es una manera de compartir cosas con vosotras, es una manera de dar mi opinión acerca de lo que yo vivo, y es una manera, es mi manera de hacer mi canal. Entonces no me vale de nada que alguien venga y me diga que es que necesito, pues eso, tener una luz artificial para que me ilumine mejor por detrás, o que necesito que tal, porque eso es algo que yo ya lo sé, y que aparte de que no quiero hacer esa inversión, no tengo pensado hacerlo, entonces, ese tipo de cosas a mí no me valen. Que sé que hago vídeos muy largos, y que no todo el mundo tiene tanto tiempo para verlo, lo entiendo, pero ya también os lo he explicado muchas veces, que hay veces que sí puedo hacer un vídeo corto, y otras veces que no. Entonces, pues eso es otra cosa, que respeto, que os parezca que hago vídeos largos, pero, no me vale de nada hacer un vídeo corto, cuando yo sé que me he quedado con la mitad de las cosas que tengo que deciros en el tintero, ¿vale? Entonces, lo respeto, y me parece genial que me lo digáis, pero son cosas que no, no están de mi mano el cambiarla, porque no es mi intención, ¿vale? Entonces eso sí, me gustaría que, que lo entendáis, o no sé, a lo mejor es que no me explico bien, pero, pero es mi manera de hacer mi canal, es mi manera de leer YouTube, y es mi manera de hacer las cosas, hay millones de vídeos, perdón, hay millones de canales hoy en día en YouTube, y habrá unos que os gusten más, y habrá otros que os gusten menos, a mí también me pasa, aún así, llevo el tiempo, poco a poco, eliminando a la gente de mi, de mis suscripciones, porque a lo mejor, cuando empezó YouTube, eran de una manera, las cosas eran diferentes, y me gustaba mucho lo que me transmitían, o lo, las opiniones que daban, me ayudaban, y a lo mejor, pues por el X motivo que sea, hoy en día, no me aportan nada, entonces, poco a poco, me da mucha pena, porque hay gente que llevo muchos años viendo, y me da pena, porque les tienes un cariño, es una tontería, pero sí, les tengo un cariño, y te da como cosa, pero es que es como, joder, es que no veo sus vídeos, es que hace meses, que veo que están subiendo vídeos, y no los veo, ¿para qué voy a estar suscrita? Pues poco a poco, lo voy haciendo, igualmente, yo sigo canales, de gente, pues que igual, no tienen la mejor iluminación, que se escuchen súper bajo los vídeos, que no tienen la mejor calidad, pero, porque, ya sea porque, de vez en cuando suban vídeos, los que me interesan, o porque les tengo un cariño, igualmente por eso, porque hace mucho tiempo que las sigo, pues las sigo teniendo ahí, entonces, hay diferentes, por lo menos yo, sigo a diferentes personas, por diferentes motivos, igualmente, ya os dije, que poco a poco, estoy conociendo, estoy invirtiendo, el poco tiempo libre que tengo, para ver YouTube, aparte de para ver las novedades, de la gente que sigo, para, descubrir canales nuevos, y poco a poco, estoy descubriendo cositas, que me están gustando bastante, entonces, alguna me habéis dicho, que os haga un vídeo, con, con los canales que estoy siguiendo, los que he descubierto últimamente, los que más me gustan, y deciros que sí, que lo voy a hacer, en cuanto me ponga el día, con todo esto retrasado, ya lo tengo anotado, y pendiente para hacer, así que, en estas próximas, semanas, lo iré, lo veréis, y igualmente, y eso, si tenéis algún vídeo, que queréis ver, del tema que sea, porque ahora, como ya está abierto, pues, del tema que sea, que os interese, de verdad, decídmelo, porque no tengo ningún problema, ya sea de dar opiniones, o de lo que sea, estoy encantada, de que me, que eso, que me digáis cositas, que os interesa ver, o tal, porque, creo que está guay, hay cosas que a mí se me ocurren, y que os pueden gustar, y habrá cosas, que no, a mí de momento, no se me han aburrido, que vosotras me la decís, y digo, joder, pues me parece una idea genial, así que, desde luego, ese punto también me gusta mucho, lo podéis hacer igualmente, o ya os lo digo siempre, en comentarios, correo, como queráis, y, eh, una cosa que sí que os voy a aprovechar, para decir, es que, eh, tengo preparado, bueno, preparado, tengo pendiente, el querer hacer un vídeo de estos, de preguntas y respuestas, porque hay muchas preguntas que me hacéis, que las tengo ahí acumuladas, y que hace tiempo os dije que lo iba a hacer, y al final no sé por qué no lo hice, así que, eh, si hay alguna pregunta que me queráis hacer, aprovechar, porque es un vídeo que ya seguramente grabaré, a finales de febrero o primeros de marzo, así que tenéis tiempo para poder hacer ese vídeo, o sea, va a hacerme las preguntas para que puedan entrar en el vídeo, y si no habrá otros vídeos después, pero bueno, si hay alguna pregunta o cualquier curiosidad que tengáis sobre mí, pues, eh, decídmelo, y estáis a tiempo todavía de entrar en el vídeo, ya os digo que tengo unas cuantas ya preparadas, porque, eh, lo dije hace un tiempo, y luego al final, no sé por qué no lo hice, así que, es algo que tengo ahí pendiente, ya os digo, porque será para principios de marzo, finales de febrero, así que, si os apetece darme alguna preguntita, o alguna cosita que queráis hacerme, estáis a tiempo, y bueno, creo que no me dejo nada, simplemente, pues, que llevo también un tiempo preparando algo, que todavía no está al 100%, así que lo iréis viendo poco a poco, y bueno, por los que siempre veis mis vídeos, no lo perderéis, porque estaréis ahí pendientes, y lo veréis, así que bueno, pues eso, estar atentos, porque próximamente habrá una sorpresita por aquí, y, y creo que no me dejo nada, sobre todo eso, quería comentaros, mis primeras impresiones, mis impresiones, así en general, sobre el canal nuevo, que de momento, ya os digo, no es muy nuevo, porque se me ha juntado todo esto, pero lo será, me está gustando mucho, que lo habéis tomado todo súper bien, que es que me da un poco de miedo, y veo que lo habéis tomado muy bien, así que estoy encantada, y, y nada más, ah bueno, el tema de las redes sociales, que os también os había comentado y tal, he cambiado el link, y el logo, y todo, a todas, tengo mi cuenta de Twitter, tengo mi cuenta de Facebook, la eliminé, sí, y tengo mi cuenta de Snapchat, y demás, pero es que realmente, la que utilizo, es Instagram, así que, ya en los vídeos, habéis visto, que os estoy dejando solo Instagram, el correo, y el blog, porque realmente, es donde estoy, que si me seguís por Twitter, y de vez en cuando escribo algo, lo vais a ver, pero, donde más estoy, y la que más me gusta hoy en día, es Instagram, tengo pendiente también, empezar a hacer, el tema de la stories, porque me parece que es algo muy curioso, no tengo mucho tiempo, entonces por eso no lo hago, y tampoco hago cosas muy interesantes, pero, sí lo quiero ir retomando, porque me parece que es algo, que está bastante guay, y, y bueno, no sé, una cosita nueva, así que eso, y el tema del blog, que paséis, lo veáis, me contéis que os parece, si os gusta, si no, uy, ya os digo que no está todavía terminado, pero le falta muy poquito, y, el tema ese de los vídeos, si tenéis alguna petición, algo que os apetezca ver, cualquier tema, lo que sea, decídmelo, y sobre todo el tema de las preguntas, porque lo voy a grabar en breve, en breve, ya os digo, todavía faltan unas semanitas, pero, tengo que tener las preguntas, para poder hacer el vídeo, así que, os mando un besazo, eso es lo que os pido, mil gracias por estar ahí, por todo el cariño que me transmitís, y que me mandáis, y nada más, que os mando un besazo muy muy grande, espero que para el próximo vídeo, ya esté al 100%, hoy he aprovechado para grabar varios, así que los iréis viendo poquito a poco, ayer, no, antes de ayer, también grabé unos cuantos, así que, poquito a poco, pues ya tengo material, si no, todavía no estoy al 100%, pues ya tengo cositas, para poder trabajar, así que nada más, que os mando un besazo, aquí tenéis mis redes actuales, y os mando un beso, muy 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 grande, chao, gracias por todo chicas, un besazo, y y y y y Gracias.